Bienvenidos gente al canal y bienvenidos a un nuevo videojuego, a una nueva serie, Naruto Boruto Ultimate Ninja Storm Connections. Creo que es el momento de jugar a un videojuego de Naruto. He de dar las gracias a Bandai que tenéis el tuit en mi Twitter por lo que nos ha regalado, ¿vale? Con lo cual tengo que dar las gracias a Bandai. Y vamos a empezar con un episodio que espero que todo el mundo apoye. He de decir que no me he visto toda la serie de Naruto. Sé lo de la Villa de la Hoja, lo de un poquito sobre los Jutsus y demás. Pero creo que es el momento de ir aprendiendo en base al videojuego de Naruto, ¿vale? Creo que es el momento de ir aprendiendo y que creo que nos lo vamos a pasar bien en este videojuego. Yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Fíjate tú. Hay dos tipos de control. Los controles de combate entre los que elegir simples y los normales. Elige el que mejor se adapte para ti para enfrentarte a tus enemigos. Vale, pues yo voy a ir a simple, creo. Estos controles son una opción fácil de usar y facilitar el juego. De comparación de funciones de ayuda o promoción asistencia al combate. Si utilizas controles simples, pulsa repetidamente el círculo para acercarte automáticamente a tu contrincante y realizar combos. Elige pulsando el círculo y mientras terminas el combo llevarás a cabo una técnica secreta. Vale, yo voy a ir con el combo normal, ¿vale? Que con el modo simple, ¿vale? Porque sí que es verdad que en los juegos de Naruto hay algo que se me da muy mal y es los combates. Los combates se me dan muy mal. Así que vamos a empezar efectivamente una práctica de combate. Fundamento del juego de pies, si os parece. Vamos a empezar un poquito así para ver cómo funciona todo. Movimiento básico para moverte y pulsa X para saltar. Vale. Vale. Vale, moverse con esto. Vale, perfecto. Perfecto. El salto es con esto. Vale. Vale. Vale, salto doble. Vale, 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 vale. 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 Vale, ya lo vi yo. Vale, fundamentalmente el juego de pies lo hemos hecho bien. Creo que es esencial pasar a la siguiente práctica de practicarlo todo. Barra de salud, perderás, vale. Pulsa Círculo para ejecutar un ataque de combo de corto alcance. Vale, Shuriken. Anda, no sabía que tenía combo. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Este no ha salido. Un, dos, tres, cuatro. Para abajo. Uno, dos. Uy. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Vale. Vale, un buen ataque es la mejor defensa. Vale, esto lo tenemos más o menos controlado. Vamos a pasar al siguiente. Es que si no hago la práctica van a haber problemas. Van a haber problemas. Y a lo mejor ganamos hasta un trofeo. Vale. 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 Vale, gasto las barritas que tengo ahí De LL2, vale, muy bien Vale, lo voy pillando, ¿eh? Siguiente práctica Es fácil el tema de las prácticas La barra de chakra, vale Esta es la barra de chakra, vamos a ver Movimientos especiales Vale Es contigo la barra de chakra al tope, ¿no? Vale Tenga ninja 2 Vale Trofeo ganado Lo que os he dicho Activo la estrella ninja 1 y 2, vale Vale Técnica secreta Como mola Como mola, ¿eh? Me gusta Me gusta Pasar a la siguiente práctica Yo no sé cuántas llevo ya de prácticas Usa el lanzamiento para romper la guardia con ticante Vale, esto me lo van a explicar Ahora Atraviesa las defensas Son muchas cosas, ¿eh? Vale Ataque y retura de guardia Vale 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 Madre mía Me voy al agua y todo, ¿eh? Trofeo ganado Has ejecutado una ticranilla Durante un cómodo de ataques Me está dando cosas aquí Vale Vale Atraviesa las defensas Eso está claro Volver a pantalla práctica Modo combate Vamos a la siguiente práctica Vamos a hacer todas las prácticas Parece que estoy con el Super Saiyan Wow Oló, 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 oló Rasengan Vale Tremendo, ¿eh? Vale Yo creo que esto es ir entrenando, ¿no? Todavía hay más Me quedan Vale Me quedan Me quedan tres Vamos a hacerlas ¿Qué os parece si las hacemos? La barra de refuerzo Bueno, me indican ellos Vale Vale Vale, esto es tipo el Fighter Z, ¿eh? Vale 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 Mientras mueves Vale Hostia He cambiado de ¡Satsuke! Vale Vale Vale, ya lo pillo Vale Perfecto Más o menos Más o menos A ver si se me queda Enlace 1, enlace 2, enlace 3 Está un poco complicado eso No me voy a acordar de todo No me voy a acordar de todo Pero me ha gustado Esa técnica secreta, ¿eh? Vale Vale, perfecto Cargado el chakra a tope Vamos a la siguiente Esto no lo he entendido Combo de técnicas ninja Vale Esto sí ¿Otra vez? A ver si me lo voy a cargar Pobrecillo Vale Lo tenemos controlado, ¿eh? Lo tenemos controlado, gente Me gusta el diseño de Naruto Y todo Volver a la práctica De El inicio del combate Vale, creo que lo tenemos todo Vale Pues ya tenemos todos los fundamentos Con lo cual Vale Me han dado una recompensa diaria Vale Perfecto Tenemos el modo historia El modo historia especial Que es la historia original de Boruto Historia especial de Naruto Naruto Shifuden Combate libre Combate en línea Colección Historia Yo creo que deberíamos de ir a la historia ¿No? Vamos a ir a la historia A vuestra salud Buah Sasuke Sasuke Eso fue Es lo que creó Lo que me ha creado Ahora Es lo que me realizó No me lo les diré Nunca voy a dejar Te que se acabara No me lo lees ¿Y? Entonces Nos vamos a pegar una zurra Hola tipo Xenovels, la historia está en peligro Es lógico Un mundo ninja con no historia es lleno de la humanidad Curioso Pues vamos allá ¿no? Me ha dejado extrañado Sobre el modo historia En el modo historia podrás jugar una serie de episodios para restaurar la historia El modo cuenta con un total de 8 capítulos y puedes empezar por el que prefieras Capítulo 1 Entrenamiento Episodios principales restaurados 8 episodios secundarios restaurados 6 rangos conseguidos ese 0 de 8 Vale yo puedo Coger aquí lo que quiera, pues voy a empezar por el 1 ¿no? Es lo lógico Episodios principales secundarios La restauración de los episodios de un capítulo aumentará A medida que vaya superando esas... Vale Naruto Uzumaki Episodios recuperados 0 de 14 Vamos para allá Dentro del país del fuego se encuentra la villa oculta de la hoja Antaño fue atacada por el 9 colas Dejando atrás Tras de sí daños cuantiosos Vale Pero la villa consiguió recuperarse de manera extraordinaria y disfrutar de un periodo de la paz Vale Aquí vivía Naruto Uzumaki Un muchacho decidió convertirse en Hokage El líder de la villa Que pasaba días haciendo travesuras en la Academia Ninja Vale Sin embargo los aldeanos Lo rehuían Pues el 9 colas estaba sellado dentro de él Entre las pocas personas que lo entendían Se encontraba Iruka Umino Un maestro cuyo apoyo proporcionó que Naruto Se maduría a leer Como uno más Naruto siguió avanzando en su camino ninja O sea, el 9 colas está dentro de él Vale, pues vamos para allá, ¿no? Ah, vale Esto lo hemos leído ya Esto lo hemos leído Lo hemos leído Perdón, perdón Vale Ya lo voy pillando Todo eso es lo que sale en el Ultimate Ninja Storm 1, ¿no? Vale, simulacro de supervivencia Prólogo Los cómodos terrestres pueden cazaránse Vale O sea, nuevo 9 colas está dentro de Naruto Es jodido, ¿eh? Vale Vale Vale, se hicieron amigos O sea, 9 colas está dentro de Naruto Vale Vale, que empieza la prueba de supervivencia No lo sabía Derrota a Kakashi Vale Vale Ya estamos ahí Vale 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 Si te llego a dar Vale 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 He terminado con la salud Por encima de 60 Esto no me lo podía pasar En el Ultimate Ninja Storm 1, ¿eh? Vale 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 Bien Pasaste ¿Eh? Pero no podíamos conseguir las bellas No estaba testando tus habilidades individuales Era tu trabajo que estaba mirando Hostia Para ver si habían aprobado Habían Hecho las cosas juntos Está bien ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Vale El ejercicio está terminado El equipo 7 Pese a que al corazón Había más diferentes sueños y misiones Los amigos empezaron a recorrer juntos Verdadero Camino Ninja Y así empezó su travesía Con un camino Sin final a la vista Bueno Vale Puedo decir Puedo ver Qué Qué me ha parecido este episodio Este va La gente El 58% Ha votado Has adquirido 300 ríos Por compartir tu reacción Vale Oye Pues no está mal No está mal No está mal Hemos conseguido Supongo que Habilidades Los colores de trajes son objetos Pero viene de cambiar de color de traje De personaje Al conseguir un color Puedes poner solo a tu personaje Vale Me gusta lo de Los colores y demás Me gusta Se ha desbloqueado Corazón ¿Qué os parece? Tenemos dos capítulos ¿Qué os parece? Si esto Lo hacemos en el siguiente vídeo Yo creo que va bien Y puede haber serie de Naruto Y la va a ver Pero tenéis que darle al botón de like Creo que es el momento perfecto Para introducir a parte de Dragon Ball Naruto en el canal Y creo que lo vamos a hacer muy bien Y vosotros me vais a ayudar Porque ya sabéis que yo La serie de Naruto No la he visto Pero este juego es perfecto Para darle bastante caña Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado podéis darle al botón de like Suscribiros Activar la campanita Y como siempre Nos veremos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Muchas gracias por estar aquí Y hasta la próxima Chao ¿Todavía no nos sigues En el canal secundario? Pues es tu oportunidad Compañero Porque vas a disfrutar De un canal Con un montón de variedad En videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA De todo Todos los videojuegos Del mundo gaming O casi todos Los vamos a probar En el canal secundario Si todavía No te has suscrito Tienes el enlace En la descripción Corre Y suscríbete Para crear La segunda Comunidad Saiyan